Esta aguja mágica en forma de bolígrafo viene con tres mangos removibles, cada uno con un tamaño de punta diferente, lo cual nos permite de manera más fácil bordar cualquier diseño. Anímate a realizar esta clase de bordados. Adquiere ya la tuya. Incluye video tutorial de manejo. Para más información, escríbeme a mi WhatsApp que con gusto te atenderemos.